Tenemos, no estamos conectados, hemos seteado las dependencias, hemos puesto de acceso público, pues vamos a escribir en la base de datos. Entonces, para escribir en la base de datos, dice que primero tenemos que coger una instancia de la Firebase, ¿vale? Una instancia de la Firebase, o sea, me tengo que venir a aquí y decir Firebase Database. Firebase Database, ¿vale? Firebase Database, punto get instance, get instance, ¿ok? Vale, tengo ya esa instancia, ya estoy apuntando y ahora una referencia, ¿vale? La referencia o me la invento o ya existe o algo, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que viene aquí, en el ejemplo que viene aquí, graba un string, ¿vale? Nosotros, como el ejemplo ya lo hemos visto, este ejemplo lo tenemos aquí y hemos hecho un ejemplo antes, vamos a ser más chulos que nadie, vamos a crearnos una nueva clase, una clase contacto. Y vamos a grabar un contacto. Y le vamos a poner, ¿qué propiedades? Pues el nombre, nombre y email, ¿vale? Vamos a meterle más. Vamos a meter getters y setters. Sinceramente, no sé exactamente qué necesita Firebase, pero más que probablemente necesite getters y setters y un constructor vacío, ¿vale? Luego podemos jugar a quitarle un constructor, a ponerle no sé qué o a lo que sea, ¿vale? Pero por si acaso vamos a meterle el constructor con campos, porque yo lo voy a usar. Y luego un constructor vacío, ¿vale? Luego ya si queréis le quitamos, le ponemos, ¿vale? Y vemos si va, si no va, etc. Así que, ¿vale? Como siempre, primero pasito a pasito y luego ya si queréis, pues aprendemos a hacer caballitos y invertidos, que le llaman, ¿no? Bueno, vamos allá entonces. A este Firebase Database, o sea, perdón, tengo que coger una referencia, ¿vale? Una Database Reference, ¿vale? Una Database Reference, digamos una referencia a un campo en concreto, ¿vale? Vale, y le digo que es de esta Firebase Database, punto, getReference, ¿vale? Y la referencia le pongo el nombre, alumno, ¿vale? Y ahora digo, refalumno, punto, setValue, ah, perdón, 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 me creo un alumno, se me había olvidado. Eh, ah, no, perdón, si no le he creado alumno, esto es tonto, es un contacto. Contact. A ver, la referencia esta, donde pone alumno, puede poner lo que quiera, ¿vale? Pero, como he, no sé, como he hecho contacto, pues vamos a dar más de contacto. Entonces, me tengo que crear un objeto, pensaba que quería crearme un alumno, pero se me ha pirado. Me creo un objeto contacto, C igual a new contacto. Y como está aquí Sara, pues la vamos a poner Sara. Sara, Sara, González, ¿no? González. Vale, entonces, punto, setValue, ah, perdón, se llama refcontacto, punto, setValue, y le pasamos C. Vale, eh, voy a parar el vídeo, porque antes se ha... No, 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 no.